¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? Diferente, remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Y es que le voy a dar si yo nací en el Mediterráneo Cuerita de la maternidad, una tortuga que simboliza la fertilidad Y hemos hecho una para cada uno seco Jomales, amigas, mujeres, hermanas... Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes, pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice... Somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Y el mundo repite, 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 repite